¡Hey chicos! Les voy a enseñar a hacer un pimpullo súper fácil, lo van a arrancar haciendo un huevito como este y a los dos costados van a hacer esta formita, también vendría a ser como un huevito pero la mitad nada más, arriba dos pestañitas y para hacer el tallito van a hacer dos líneas hacia abajo pero en forma de curva y lo mismo con las hojas. Y ahora lo voy a pintar con color rosado y para darle un poco de sombra y de profundidad use un color rojo, siempre les recomiendo que cuando usen marcadores y quieran dar sombras primero empiecen con el color claro y luego el color oscuro. Lo mismo para el tallo, empecé pintando con un verde clarito y después usé un verde color oscuro. Díganme en los comentarios que les parece y si quieren que siga haciendo este tipo de dibujos y que les gustaría que dibuje en el próximo video. Les mando un beso gigante y gracias por el aguante.